¿Qué es el donador? Cada paciente debe de traer su donador vivo. Entonces, lo ideal es que sea un familiar. Y entre un familiar, por ejemplo, hermano-hermana. ¿Por qué? Porque recordemos que los hermanos comparten la mitad de la genética de la mamá y la mitad de la genética del papá. Por ende, entre ellos, pues obviamente, va a haber una mejor compatibilidad para poder ser el potencial donador. Después, que ya se tienen estudiados completamente al receptor y a su donador, se presentan a un comité, donde obviamente se da un dictamen, donde todos aprueban que ya se pueda realizar el trasplante, se le da una fecha y ya pues obviamente se lleva a cabo lo que es el procedimiento quirúrgico, el cual pues se realiza dentro de las instalaciones de la unidad de trasplante renal, donde contamos con dos quirófanos. Estos pacientes mejoran su calidad de vida arriba del 90%. Es decir, se pueden incorporar a la sociedad, ser personas útiles en todo aspecto económico, etc. Tanto para la familia como para el país. Este acto de heroísmo, como le llamamos nosotros, está ayudando, en este caso, que son riñones, a dos personas, pero ya deben hacer un multiorgánico, que es hacia donde se va a nivel nacional, pues serían no menos de unas 6, 7 personas que se beneficiarían con una donación de este tipo. En el Seguro Social, desde el 6 de mayo de 1986 a la fecha, que fue este martes reciente, llevamos alrededor de 931 trasplantes. De esos 931, 103, un poquito más de 100, son de cadavérico. En realidad, a mencionar que antes de ello, 5 años atrás se había realizado el último trasplante cadavérico, o sea, esto quiere decir que un paciente que lamentablemente falleció, pero la familia, al abordarlo, al hacerle la entrevista, pues aceptó donar los dos riñones. Esto fue en el 2019. Unix más cerca de ti.